Bienvenidos a un nuevo escéptico en el pub que los habituales ya sabéis que son unas charlas que organizamos en colaboración con ARPSAPC que es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y aquí tenéis un póster de la sociedad si alguien luego tiene interés puede coger algunos trípticos y si no podéis ver en internet en escépticos.es podéis ver de lo que se trata que básicamente es defender la racionalidad y hoy tenemos la suerte en la charla de escépticos en el pub de contar con David por la desgracia por la desgracia, bueno, lo valoraremos luego porque hay que ser escépticos, esperaremos a la evidencia hoy tenemos la suerte, por la desgracia, de contar con David que es experto en cromodinámica cuántica hemos puesto así un carterito como atractivo para que los despistados llegasen aquí y ahora que ya los tenemos aquí esperamos que no hubiera... hemos puesto el candado para que... ah, vale, y lo de la versa eléctrica también pues ya está, ya estáis condenados a tener que aguantar una charla sobre cromodinámica cuántica no, es broma David es un divulgador muy bueno igual lo habéis oído en la radio o en alguna otra charla está muy implicado en cosas de divulgación ahora nos contará también algunas cosas que está llevando a cabo y organizando en Valencia sobre divulgación y es físico especializado en cromodinámica cuántica que espero que cuando acabe la charla sepamos un propuesto de... lo de cromo, creo que me han dicho que no vale cromo no, pero yo me había traído mi cromo de Pokémon pero parece ser que no vale no, yo te cambio el cromo vale, pues ya dejo a la vez muy bien, pues muchas gracias aplausos 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 bueno, muchísimas gracias a todos por venir muchísimas gracias a Scepticos en el Paz por invitarme a esta charla tenéis aquí el logo de Sceptiqui bueno, después aparte tenéis aquí el logo de Cebadic Cebadic son las siglas de la Federación Valenciana de Divulgación Científica que es un nuevo proyecto que se está comenzando a gestionar aquí en la Comunidad Valenciana y que bueno, va lento pero más o menos va cuajando si queréis estamos en redes sociales Twitter, Facebook la página web está en construcción todavía pero vamos arrancando poquito a poco y a ver cómo va el asunto y después aquí tenéis a Sceptic que es la Asociación de Ciencia y Tecnología de Véteras Véteras es donde estoy viviendo yo ahora y hay una asociación muy chula que también la podéis consultar en redes sociales y tal y organizamos charlas muy buenas y simplemente está a 30 minutos en Metro de Valencia o sea que mucha gente me dice ay, es que en Vétera está muy lejos está muy lejos a veces cuesta más ir de nuevo centro a la fe, por ejemplo que irte a Vétera en Metro y bueno, el de aquí que ya me han presentado el David Ibáñez es el que os va a hablar las próximas 7 horas seguidas de Comodinámica Cuántica y bueno, como ha comentado José si yo ponía un título que era Comodinámica Cuántica pues igual a lo mejor habían 3 personas sentadas aquí enfrente así que le hemos puesto un título un poco divertido hagamos algo fuerte y además hemos puesto aquí a Moscúlmán y así pues la gente se confiaba venía aquí echábamos el candado y la vez electrificada esta y de aquí ya no salía nadie ¿vale? y bueno antes de empezar la charla cuando uno prepara una charla sobre Comodinámica Cuántica tiene que pensarlo mucho ¿no? porque yo no puedo llegar aquí y decir bueno, es que claro la masa de los quarks se debe a un condensado de quarks que se forman en un vacío que rompen simetría quiral etc, etc ¿no? es decir tienes que empezar un poco desde cero tienes que empezar un poco construyendo y pensando cómo se ha ido desarrollando la historia y cómo se ha llegado a construir una teoría que es como la diversión que es la Comodinámica Cuántica ¿vale? entonces a lo largo de la charla vamos a ir viendo una serie de fechas esas fechas realmente son momentos que yo he considerado muy importantes en la historia de cómo se ha ido construyendo la Comodinámica Cuántica ¿vale? sin embargo esas fechas no están relacionadas con todos los eventos que os voy a ir contando es decir nos vamos a poder mover hacia adelante o hacia atrás en esas fechas porque en la historia de la ciencia es muy difícil poner fechas ¿cuándo se pone la fecha? cuando se escribe el paper cuando se tiene la idea cuando se realiza el experimento cuando se confirma cuando otro experimento confirma que ha confirmado otro experimento entonces las fechas que vais a ir viendo son orientativas son momentos que yo he considerado que son muy importantes pero a lo mejor llega otro físico que también está especializado en Comodinámica Cuántica y dice esas fechas a mí no me convencen yo hubiera puesto otras ¿vale? entonces eso sí que es un poco subjetivo y bueno vamos a empezar la charla a principios del siglo XX 1900 ¿vale? y en 1900 se produjo una gran revolución en la historia de la ciencia porque emergieron dos nuevas teorías una es la relatividad ¿vale? que tenéis aquí y la relatividad que se divide si no lo sabéis en dos partes una es la relatividad general la relatividad general salió posteriormente a la relatividad especial que es a donde voy a ir yo ahora y es una teoría que entre otros Einstein pero también muchísimos físicos más trabajaron en ella y es una teoría que aspiró a describir la teoría de la gravedad ir más allá de lo que se conocía de Newton de la gravedad ¿vale? la otra rama de la relatividad es la que tenéis aquí que es la relatividad especial ¿vale? son diferentes porque una describe la gravedad y la relatividad especial lo único que hace es describir la cinemática es decir el movimiento de cuerpos que van a velocidades muy rápidas las dos características que yo quiero que sepáis de la relatividad especial son la primera esta relación de aquí que seguramente la conoceréis todos la habéis visto en camiseta la habéis visto en gorras en la televisión ¿vale? es E igual a mc cuadrado simplemente lo que te dice esa relación famosa de la relatividad especial es que la energía se puede convertir en masa y la masa se puede convertir en energía ¿vale? esta acordaros de ella ya la conoceréis supongo pero la vamos a usar a lo largo de la charla y la otra característica que es esencial en la relatividad especial es esta constante que tenéis aquí es la velocidad de la luz que lo voy a llamar fe son 300.000 km por segundo es decir eso es una barbaridad de velocidad para hacernos una idea de cómo de grande es esa velocidad la tierra tiene un diámetro de 12.000 km ¿vale? entonces si la luz viaja a 300.000 km por segundo y yo pongo 15 tierras seguidas en el momento en que yo hago así la luz ha atravesado 15 tierras seguidas o sea eso es bastante deprisa y la característica de esta constante es que nada puede viajar más deprisa que la velocidad de la luz en la física es decir es una cota superior de velocidades a partir de la velocidad de la luz nada puede viajar más deprisa que ella después a principios del siglo XX también paralelo al desarrollo de la relatividad estaba el desarrollo de la mecánica cuántica y de hecho si una pretendía describir la gravedad y los objetos que se mueven a velocidades muy deprisas o cerca más de la luz la mecánica cuántica lo que quería hacer era describir el mundo microscópico es decir queríamos ir al tamaño de los átomos a las partículas que había David si miras para allá creo que no se ha comprado tanto ¿vale? entonces tengo que darle así al punto vale entonces la mecánica cuántica se desarrollaba en paralelo a la relatividad y lo único que quiero que sepáis de la mecánica cuántica es lo primero como su propia nombre indica mecánica cuántica es que todo está cuantizado es decir así como nosotros en el mundo macroscópico en el que vivimos las cosas más o menos son continuas es decir nosotros vamos atravesando el espacio a cuantos o las cosas no están divididas en paquetitos cuánticos en la física cuántica todo está cuantizado la energía el momento angular todas las propiedades no pueden adquirir cualquier valor sino que adquieren unos valores que se llaman cuantizados y la unidad en la cual están cuantizados es esta constante de aquí que se llama la constante H la constante de Planck ¿vale? después otra característica que quiero que tenéis en mente a lo largo de esta charla es la escala a la cual se aplica la mecánica cuántica la escala de la cual vamos a estar hablando es de 10 a la menos 10 metros ¿vale? es más o menos el tamaño típico del átomo para que os hagáis una idea si el metro lo dividís en mil partes tenéis el milímetro que es esa línea pequeñita que tenéis en las reglas con las que hacemos cosas en la escuela si cogeis ese milímetro y lo dividimos en mil partes tenemos una micra son 10 a la menos 6 metros si volvemos a coger esa micra y la dividimos en mil partes tenemos 10 a la menos 9 metros ese es el tamaño del nano ¿vale? la nanoscala los nanómetros la nanotecnología pues todavía hay que dividir más ese nano para llegar a las escalas en las cuales la mecánica cuántica opera ¿vale? la tercera cosa que quiero que tengamos en mente y realmente no van a salir más ecuaciones pero esta sí que la necesito en un cierto momento de la charla es las relaciones de incertidumbre ¿vale? todos supongo que conoceréis esta de aquí que conoceréis esta de aquí que es el principio de incertidumbre de Heisenberg que te dice que la posición y la velocidad de una partícula no se pueden determinar simultáneamente es decir si yo determino la posición de una partícula cuántica automáticamente pierdo toda la información de la velocidad que lleva pero si determino la velocidad que lleva yo no soy capaz de localizar a esa partícula ¿vale? supongo que en algún sitio lo habréis leído el que sí que quizás es menos conocido es otra relación de incertidumbre que es la que tenéis aquí es una relación de incertidumbre que afecta a lo que es la energía y el tiempo igual que con el de arriba te dice que posición y velocidad no se pueden determinar simultáneamente la relación que tenéis abajo te está diciendo que la energía de una partícula no se puede determinar simultáneamente con el tiempo es decir si hay un intervalo puede haber un intervalo de tiempo en el cual la energía puede estar completamente indeterminada y ahora más adelante de la charla veréis por qué eso es tan importante muy bien pues bueno lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla es juntar la relatividad especial con la mecánica cuántica ¿por qué queremos hacer eso? porque lo que vamos a intentar describir es el interior de los núcleos pero no el interior de los núcleos sino el interior de las partículas que hay dentro de los núcleos y las partículas que hay dentro de los núcleos satisfacen dos cosas la primera es que viajan a toda Castilla ¿vale? es decir están viajando a velocidades cercanas a la luz y la segunda es que estamos en las escalas del dominio de la mecánica cuántica así que si queremos describir partículas que viajan a velocidades cercanas a la luz y además que son de la escala de la mecánica cuántica no nos queda otro remedio que juntar la relatividad especial con la mecánica cuántica y crear una teoría que sea capaz de englobar a las dos ¿vale? y me diréis ¿qué teoría es esa? ¿la mecánica cuántica relativista? no esto es la muerte ¿vale? si tú juntas la relatividad especial con la mecánica cuántica y creas de una manera un naif o un poco así a lo loco la relatividad la mecánica cuántica relativista empiezan a aparecer cosas muy raras la respuesta a esto es desarrollar lo que se llama la teoría cuántica de cánticos ¿vale? a ver y más poquito a poco y después me podéis preguntar pero bueno ¿por qué juntamos la relatividad especial con la mecánica cuántica? ¿por qué no juntamos la relatividad general con la mecánica cuántica y así ya tenemos la teoría de todo digamos pues bueno esto conduciría a lo que se llama la gravedad cuántica ¿vale? y hoy en día a día de hoy la gravedad cuántica también es la muerte ¿vale? no sabemos muy bien cómo cuantizar la gravedad así que el marco en el que vamos a trabajar un poco es en esta especie de fusión entre la relatividad especial y la mecánica cuántica por lo que os he comentado tenemos que describir partículas muy pequeñas mecánica cuántica y tenemos que describir partículas que viajan muy de pisa la relatividad especial ¿vale? y bueno como toda historia me gusta poner un punto de partida y el punto de partida que voy a poner es 1932 que es lo que yo he llamado la revolución atómica ¿vale? ¿por qué he querido elegir 1932 como inicio de esta historia? porque aquí tenéis a este señor que se llama Chadwick y Chadwick descubrió era un físico experimental y en 1932 hizo un descubrimiento de una partícula que se llama neutrón ¿vale? el neutrón era la partícula que completaba el esquema del átomo ¿vale? a partir del descubrimiento de Chadwick el átomo se construía de la siguiente manera nosotros ponemos unas órbitas ¿vale? en esas órbitas lo que hacemos es poner electrones que están orbitando alrededor del núcleo los tenéis aquí los electrones y después tenemos un núcleo central que está formado que está formado por las partículas rojas que son los protones tienen carga positiva y contraria al electrón y estas partículas neutras que son el neutrón que son los que descubrió Chadwick entonces en 1932 con la detección experimental del neutrón se completaba un poco esa imagen de un átomo que tenía un núcleo formado por protones positivos y neutrones y unos electrones en órbitas alrededor del núcleo ¿vale? aquí tengo que daros un toque de atención porque de esto de aquí a lo que es un átomo real va un trecho lo que estáis viendo aquí es una imagen ya de 2012 que se obtiene con microscopía de fotovionización y lo que estáis viendo aquí es el átomo de hidrógeno ¿vale? pero el átomo de hidrógeno cuántico de verdad es decir esto de aquí son lo que representan estas órbitas realmente en mecánica cuántica son orbitales ¿vale? y lo que estáis viendo aquí es la versión cuántica de estas órbitas que yo estoy poniendo aquí pero nos vamos a quedar con el modelo digamos planetario del núcleo ¿vale? pero que sepáis que realmente el núcleo es una cosa muy diferente de considerar que el átomo es una cosa muy diferente de considerar que hay un núcleo y hay electrones alrededor la segunda cosa que quiero que tengáis en cuenta es que en esta imagen no se va a entender pero esta escala es de 10 a la menos 10 metros ¿vale? y el núcleo es de 10 a la menos 15 metros es decir entre lo que son las órbitas de los electrones y lo que es el núcleo hay un enorme espacio vacío ¿cómo de enorme es? 5 órdenes de magnitud y para que os hagáis una idea pensad por ejemplo en un campo de fútbol ¿vale? un campo de fútbol más o menos mide 100 metros donde se pone el balón para el saque inicial eso más o menos es un metro ¿vale? si ponemos vamos a la playa y cogemos un granito de arena un granito de arena de la playa y lo ponemos en el punto de saque eso más o menos se da un milímetro así que el núcleo comparado con lo que hay alrededor es ese grano de arena y los electrones están en las gradas del estadio de fútbol ¿vale? así que esas dos cosas primero esto es un modelo planetario un poco antiguo del átomo realmente son esos orbitales que os he enseñado y las escalas son muy engañosas porque entre lo que son los electrones y lo que es el núcleo es como si dejáramos un grano de arena en el centro de un campo de fútbol y los electrones estuvieran alrededor ¿vale? y bueno así el átomo es un poco aburrido porque no hace nada y necesitamos que el átomo haga cosas ¿cómo hace cosas el átomo? pues bueno los electrones que hay en las órbitas se van a empezar van a empezar a querer saltar de una órbita a otra y van a querer empezar a moverse y todo eso es en parte lo que determina por ejemplo la química de las cosas los enlaces covalentes los enlaces moleculares todas las propiedades químicas de la materia vienen por movimientos de electrones en estas órbitas ¿cómo funciona esto? necesitamos introducir una nueva partícula el fotón ¿vale? el fotón que lo tenéis aquí hace lo siguiente aquí tenéis fijaros en este electrón que tenéis aquí ¿vale? la verdad es que esto es si te oyen bien vale muy bien entonces fijaros en este electrón que tenemos aquí ¿vale? ¿cómo se va a poder ir moviendo ese electrón en el átomo? pues necesitamos una partícula que es el fotón y fijaros lo que va a hacer este electrón quiere ahora saltar al siguiente orbital entonces va a llegar un fotón ¿vale? va a chocar contra el electrón el electrón lo va a absorber el fotón le ha transmitido energía a ese electrón y ahora como tiene esa energía que ha recibido en el choque del fotón va a saltar al siguiente orbital ¿vale? esa es la manera en la que unos electrones saltan de un orbital inferior a un orbital superior llega un fotón lo absorben y saltan ¿y cómo bajan? pues bueno si ahora quiere bajar da el salto baja al orbital inferior y como se ha quedado energéticamente en un orbital que no debería tener lo que hace es emitir un fotón para liberar la energía que le sobraba ¿vale? entonces de esa manera con el fotón completamos no solamente lo que es el átomo con sus constituyentes protones y neutrones en el núcleo y electrones alrededor sino que también tenemos la manera de describir cómo esos electrones van saltando de unos orbitales a otros ¿vale? para describir todas esas absorciones y emisiones de fotones en 1928 aquí tenéis a un físico que se llama Dirac es muy conocido en la comunidad de físicos pero es bastante desconocido fuera de la comunidad de físicos realmente fue un personaje bastante bastante importante y además es un personaje bastante raro de hecho los compañeros de la época tenían definir una unidad que se llamaba el Dirac ¿vale? el Dirac era la unidad gramatical mínima para expresar una frase ¿vale? es decir este señor era una persona se cree que tenía un trastorno autista ¿vale? y estaba siempre en una esquina y no decía nada y solamente hablaba para decir lo justo y necesario ¿vale? y sus compañeros pues inventaron el Dirac que era esa unidad mínima gramatical para expresar algo pues bueno este señor de aquí Dirac lo que hizo fue plantear esta ecuación de aquí para describir cómo el electrón emitía y absorbía fotones esto es lo que se llama la ecuación de Dirac ¿vale? entonces no hace falta que la comprendáis no voy a entrar en detalle pero básicamente esto es como cuando yo tengo una ecuación 4x-2 igual a 0 x es igual a 2 y tengo que despejar la x ¿vale? pues lo que tengo que despejar en esta ecuación es esto de aquí esta es la función de onda ¿vale? esa función de onda es la que describe al electrón cómo absorbe y emite los fotones para saltar de una órbita a la otra la sorpresa mayúscula que se llevó Dirac es que esta solución de aquí por ejemplo si vosotros tenéis x cuadrado igual a 4 si sacáis la raíz cuadrada podéis tener más o menos 4 ¿vale? la sorpresa mayúscula que se llevó Dirac es que cuando solucionaba esta ecuación los electrones podían tener energía positiva o podían tener energía negativa ¿vale? y claro tener energía negativa es una cosa bastante chunda es decir en física algo que tenga energía negativa directamente hay que coger la ecuación y tirarla a la papelera ¿vale? la energía siempre es una cantidad que está definida positiva y Dirac comenzó a crear toda una teoría de males de Dirac a plantearse si su ecuación estaba bien si no estaba bien hasta que años más tarde lo que se comprobó con el desarrollo de la teoría cuántica de Campos es que lo que realmente había descubierto Dirac esas dos soluciones describían a la partícula y lo que era energía negativa no era energía negativa era lo que se llamaba la antipartícula del electrón ¿vale? esto se confirmó más adelante y se descubrió el positrón ahora os diré quién se descubrió el antiprotón se descubrió el antineutrón y el antifotón que es el mismo fotón es decir la ecuación de Dirac nos obligó a pensar que cada vez que tenemos una partícula tenemos su correspondiente antipartícula ¿vale? ¿está claro eso? y entonces lo que ocurre es que cuando una partícula choca contra una antipartícula se aniquilan y generan energía y a partir de energía yo puedo generar una partícula y una antipartícula ese mismo año en 1932 este señor de aquí Anderson descubrió experimentalmente el positrón y toda esta teoría de partículas y antipartículas se confirmó experimentalmente y tuvieron que pasar unos años más hasta que este señor de aquí que se llama Emilio Segre y no es español parecería catalano o lo que sea pero es italiano descubrió el antiprotón ¿vale? y en 1956 se descubrió el antineutrón es decir todas estas antipartículas se fueron descubriendo y confirmando su existencia experimentalmente así que cada vez que tengamos una partícula vamos a tener su correspondiente antipartícula con estas propiedades que os estoy diciendo no solo cambian la carga eléctrica es decir si el electrón tiene carga negativa el positrón tiene carga positiva si el protón tiene carga positiva el antiprotón tendrá carga negativa pero fijaros que el neutrón que tiene carga neutra también existe un antineutrón pero es neutro es decir hay otras cargas además de la carga eléctrica que cambian es decir partícula y antipartícula no es que una sea positiva y la otra sea negativa sino que hay más cosas que van cambiando y un ejemplo de ello es el neutrón que es neutro y cuando se convierte en antipartícula le cambian otras propiedades ¿vale? pues bueno estábamos bastante contentos con nuestro átomo con nuestro núcleo con nuestros electrones con nuestra teoría de Dirac para describir cómo se absorbían y se emitían fotones además habíamos descubierto la antimateria y el siguiente paso era comprender qué estaba ocurriendo en el interior del núcleo ya es decir a partir de ahora nos vamos a olvidar de todos los electrones que hay alrededor y vamos a ir a estudiar qué hay dentro del núcleo ¿por qué? porque una de las cosas que llama la atención es la siguiente dentro del núcleo tenemos un montón de cargas positivas los protones son positivos y si yo intento juntar una carga positiva con una carga positiva ¿qué les pasa? se van a repeler entonces ¿qué es lo que está haciendo que dentro del núcleo cargas positivas que en principio deberían repelerse estén juntas? es decir ¿qué está pasando ahí? que no se están yendo ¿vale? pues bueno en 1935 empieza lo que yo he llamado la revolución nuclear ahora veréis por qué en 1935 pero lo que sí que ya se sabía de los núcleos atómicos era que emitían cierto tipo de radiaciones ¿vale? la primera radiación que se descubrió que emitían es lo que se llama la desintegración alfa la desintegración alfa funciona de la siguiente manera tenemos un núcleo que está excitado ¿vale? ¿lo veis? está excitado entonces de repente ese núcleo como está excitado necesita quitarse peso ¿vale? y se lo quita de la siguiente manera pierde un trozo ¿lo veis? ha perdido este trozo y lo emite en forma de lo que se llama una partícula alfa ¿vale? una partícula alfa son dos protones y dos neutrones entonces el núcleo excitado emite esta partícula alfa y se hace más pequeño y al hacerse más pequeño se hace más estado esta desintegración alfa en principio no añade ninguna física nueva es decir tenemos protones y neutrones los conocemos bien y no añade nada nuevo lo que añade nuevo es que para que esta partícula pueda escapar de aquí hay una cosa que se llama efecto túnel en mecánica cuántica es decir esa partícula tenía que salir del núcleo por efecto túnel y este señor de aquí que veis aquí que es Gamov un físico ruso también bastante desconocido pero bastante creativo y muy interesante su vida es el que se encargó de describir el efecto túnel que por ejemplo hoy en día se utiliza en nanotecnología los microscopios por efecto túnel se deben en parte a que en su momento se estudió en la desintegración alfa como estas partículas alfa podían salir fuera del núcleo bueno la siguiente desintegración que también se conocía era lo que se llama la desintegración en gamma la desintegración en gamma es algo parecido tenemos un núcleo que está otra vez excitado los núcleos les gusta excitarse ¿no? hablamos algo fuerte estritéfonos entonces estos núcleos excitados tienen otra manera de desintegrarse o de perder energía que no es emitiendo una partícula alfa es emitiendo un fotón ¿vale? están excitados emiten fotón y se desexcitan y ya se quedan más tranquilos de nuevo esta desintegración gamma no añade nada nuevo porque los fotones estos de aquí ya los hemos visto son los que absorben y reemiten los electrones para cambiar los vitales y todo esto se describe con electromagnetismo ¿vale? lo que sí que es interesante de estas dos desintegraciones lo vais a ver aquí es estas dos figuras de aquí ¿qué son estas dos figuras de aquí? esto corresponde a un núcleo de radio 226 tiene 226 protones y neutrones es un núcleo bastante grande entonces cuando se excita tiene estos dos modos de desintegración puede desintegrarse vía alfa o puede desintegrarse vía gamma y lo que estáis viendo aquí es en función de la energía cuando pasa por esta energía hay un pico y sale una partícula alfa en esta energía otro pico que significa que se ha emitido otra partícula alfa y vais viendo los picos a las energías en las que se emite esa partícula alfa el que tenéis abajo es los picos a los que es el núcleo de radio 226 emite partículas gamma ¿vale? y podéis observar una cosa son lo que se llaman espectros energéticos discretos discretos ¿por qué? porque cada vez que se emite la partícula aparece un pico ¿vale? acordaros de esto porque era va a ser importante y llegamos a la tercera manera que conocíamos de cómo un núcleo podía desintegrarse que es la desintegración beta ¿qué es la desintegración beta? pues de nuevo tenemos un núcleo excitado fijaros que este núcleo ahora lo he dibujado de manera diferente no tiene tantos protones como los anteriores le he puesto de hecho muchos neutrones entonces normalmente los núcleos son tanto más estables cuando cuando el número de protones y de neutrones están igualados cuando un núcleo tiene muchos neutrones lo que intenta es coger esos neutrones , transformarlos en protones y de esa manera va disminuyendo el número de neutrones para igualarlo al número de protones ¿vale? entonces lo que es la desintegración beta fijaros en este neutrón de aquí ¿vale? fijaros lo que le va a pasar de repente cambia su identidad se convierte en un protón de esa manera comienza a igualar los neutrones con los protones y emite un electrón eso es lo que se llama la desintegración beta y lo que muchos incluso hasta físicos no conocen es que el neutrón no se desintegra solamente dentro del núcleo sino que si yo cojo un neutrón lo saco fuera del núcleo y lo dejo libre también se va a desintegrar ¿vale? es lo que se llama la desintegración del neutrón el protón sin embargo no si yo cojo un protón dentro del núcleo y lo pongo libre el protón va a vivir para siempre pero el neutrón si lo saco del núcleo no es estable y de hecho tarda 15 minutos más o menos en desintegrarse de esta manera yo tengo un neutrón se transforma en un protón y emite un electrón ¿vale? o sea que la desintegración beta está dentro del núcleo pero aparte el neutrón fuera del núcleo también es una partícula inestable también se desintegra lo cual nos lleva a preguntarnos si el neutrón se desintegra fuera del núcleo ¿cómo es que hay núcleos que tienen neutrones que viven para siempre? ahora llegaremos a eso entonces igual que hemos hecho con la desintegración alfa y la desintegración gamma vamos a ver estos electrones en qué pico se mide y aquí nos llevamos una sorpresa muy grande porque fijaros que esto ya no tiene picos ¿vale? esto ya no es un espectro discreto esto es un espectro continuo es decir la energía a la que se va emitiendo ese electrón va variando es decir no se emite a picos no es de repente el núcleo emite un electrón y pongo un pico en mi espectro energético emite otro electrón y pongo otro pico no, no es un espectro continuo eso es un problemón porque te está diciendo lo siguiente si el neutrón está emitiendo un protón y un electrón en principio debería haber un espectro discreto ¿vale? porque toda la energía básicamente se la estaría llevando el electrón y yo vería esos picos como en la alfa o en la gamma sin embargo no estoy viendo eso y eso es algo cuya solución encontró Pauli en 1930 que pena que no se vea aquí tenéis el original implicaba una cosa que en el 1930 era muy dramática y era introducir una nueva partícula es decir a esta desintegración le está faltando algo que nosotros no somos capaces de ver de hecho en 1930 cuando lo presentó en un congreso aquí se puede leer además es muy divertido que dice queridas damas y caballeros radioactivos no tengo más remedio que introducir una nueva partícula para explicar por qué este espectro es continuo y no es discreto esa nueva partícula que faltaba era un neutrino ¿vale? es decir para que este espectro fuera discreto continuo ¿vale? lo que hacía falta en la desintegración beta era que el neutrón se convirtiera en un protón y emitiría un electrón y también un neutrino ¿por qué? porque de esa manera la energía se repartía entre dos cuerpos y teníamos un espectro continuo en vez de discreto en vez de picos y lo mismo en la desintegración del neutrón así que Pauli introdujo este neutrino digamos como de una manera un poco mira lo voy a introducir pero no sé yo si si esto es así pero este señor de aquí Enrico Fermi aprovechó toda esta teoría y la completa con el neutrón desintegrándose a protón electrón y antinutrino y desarrolló toda una teoría de las desintegraciones beta en función ya teniendo en cuenta ese neutrino y la verdad es que funcionó bastante bien y ya un poco más tarde fijaros que en 1930 Pauli postula la existencia del neutrino un poco más tarde en 1956 estos dos señores de aquí Cowan y Reines ya detectan experimentalmente que sí que había neutrinos que esa partícula sí que existía pero tuvieron que pasar unos 26 años hasta que se confirmó experimentalmente esa detección del neutrino y bueno esto es lo que conduce a una historia que como las charlas hagamos algo fuerte no voy a contar aquí que es la interacción de otro tipo de fuerza bueno pues ya sabemos algo más del núcleo sabemos cómo se desintegra sabemos que hay varios tipos de desintegración y de paso hemos descubierto una nueva partícula que siempre va asociada al electrón que es ese neutrino el siguiente paso es lo que os he comentado es decir si tenemos un núcleo y el núcleo tiene protones y los protones están cargados positivamente y las cargas positivas se repelen cómo es que el núcleo puede estar junto y la segunda pregunta es la que os he dicho yo es decir si yo cojo un neutrón y lo saco fuera del núcleo y tarda 15 minutos en desintegrarse por ejemplo un núcleo de helio cómo puede existir para siempre bueno pues para dar esas dos respuestas lo que tenemos que elaborar es una teoría para describir la fuerza nuclear ¿vale? y en este momento es cuando va a aparecer una nueva partícula que es la que se llama el pion entonces tenemos aquí a este señor que es Yukawa es un físico japonés y además propuso una idea bastante revolucionaria en aquel momento en 1935 por eso 1935 revolución nuclear en 1935 Yukawa escribió un artículo donde lo que intentaba era describir esa fuerza nuclear que mantenía unidos a los protones y a los neutrones dentro del núcleo ¿en qué se basó? pues bueno lo que os estoy comentando si los protones no se escapan del núcleo es porque lo que los mantiene unidos tiene que ser mucho más fuerte que la fuerza electromagnética es decir debe haber una fuerza nuclear que es mucho más fuerte y mucho más intensa que la fuerza electromagnética para que aquello se quede pegado ahí dentro la segunda propiedad en la que se basó es el corto alcance porque mirad la fuerza nuclear es un poco rara si yo estoy fuera del núcleo no hay fuerza nuclear es decir tiene que ser una fuerza que está localizada en un espacio muy pequeñito tan pequeñito como 10 a la menos 15 metros acordaros del grano de arena aquel en el campo de fútbol y solamente tiene que estar localizada en ese grano de arena porque si esa fuerza se extendiera a más largo alcance los electrones vamos o sea no tendríamos estabilidad en lo que es el conjunto atómico así que esa fuerza nuclear tiene que ser de muy corto alcance tiene que restringirse únicamente adentro del núcleo y cuando ya salga un poquitín fuera del núcleo ya no existe ¿vale? así que es un poco extraña esta fuerza para explicar y por qué es extraña porque por ejemplo el electromagnetismo es lo que se llaman fuerzas de largo alcance la gravedad son fuerzas de largo alcance es decir Plutón que está allí súper lejos siempre la gravedad del Sol es decir son fuerzas de muy largo alcance las fuerzas que se conocían hasta ese momento tenían un alcance muy largo y esta tenía que ser de muy muy corto alcance ¿vale? eso está relacionado con lo siguiente por ejemplo en la fuerza electromagnética la fuerza electromagnética es de largo alcance porque lo que media la fuerza es el fotón es decir los electrones para interaccionar electromagnéticamente tienen que absorber y emitir fotones y los fotones no tienen masa y por eso el alcance de la fuerza es de largo alcance ¿vale? lo que Yukawa dijo es si esta fuerza tiene que ser de tan corto alcance voy a crear una teoría que sea parecida a esta teoría que ha hecho Dirac de absorción y emisión de fotones pero la voy a hacer en vez de con fotones que no tienen masa voy a introducir una nueva partícula masiva que tenga masa y de esa manera podré explicar que esas fuerzas son de corto alcance a esta partícula masiva Yukawa le llamó mesontrón ¿vale? no mesón esto es una anécdota muy divertida cuando él publicó su artículo le llamó el mesontrón porque era japonés y esto del griego no lo sabía muy bien y Heisenberg le corrigió y le dijo Yukawa si quieres hacerlo mesón mesón se llama tamaño intermedio es digamos tamaño intermedio si quieres que sea mesón del griego tienes que llamarlo mesón no mesontrón ¿vale? entonces le llamó mesón y dijo que ese era el mediador de la interacción fuerte ¿cómo funciona esto? lo vamos a ver muy bien imaginaos que yo estoy dentro del núcleo ¿vale? y tengo un protón este protón de repente va a emitir este mediador masivo este pión ¿vale? este pión lo va a recoger un neutrón que hay dentro del núcleo ¿vale? y después el protón se va a ir por su camino y el neutrón se va a ir por su camino eso es lo que es la fuerza nuclear según Yukawa tenemos protones y neutrones dentro del núcleo los protones emiten piones que los neutrones absorben y de esa manera están pegados porque están todo el rato digamos como tirándose una pelota y fijaros que en este caso el protón ha seguido su camino y se sigue manteniendo el protón porque este pión que ha intercambiado no tiene carga eléctrica pero puede ocurrir y ahora lo veremos que este pión tenga carga positiva y negativa a los dos tipos pero antes de eso no sé si os ha llamado la atención que este protón de repente ha emitido un pión y está violando algo que es tan importante como la conservación de la energía es decir si yo soy un protón ¿cómo puedo sacar más masa de mí más energía de mí que la que tengo? esto introduce un concepto que si lo entendéis vais a entender mucho en teoría cuántica de Campos que es el de partículas virtuales este pión que se intercambia aquí entre el protón y el neutrón no es una partícula real no es una partícula real porque si fuera real significaría que yo estoy sacando energía de donde no la tengo para crear una partícula para dársela a otra partícula ¿vale? ¿cómo se consigue esto? acordaros en la primera transparencia hay un principio de incertidumbre que te dice que si en un intervalo si esta partícula está emitida en un intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño tendré indeterminada la energía y de esa manera si no la detecto aquí no ha pasado nada entonces estas partículas que se intercambian en el núcleo ¿vale? que gracias a este principio de incertidumbre no se puede detectar y si no se puede detectar no pasa nada solo que en física en teoría cuántica de campo se llaman partículas virtuales son partículas que se intercambian los protones y los neutrones dentro del núcleo y que existen en un intervalo de tiempo T tal que el principio de incertidumbre nos garantiza que se pueden intercambiar sin violar el principio de conservación de la energía es una idea un poco rara y marciana que hay que pensarla pero toda la teoría cuántica de campos moderna se basa en la emisión y absorción de partículas virtuales ¿vale? y lo que os he comentado antes aquí tenemos un protón que sigue siendo protón y emite un pión ¿vale? neutro pero por ejemplo el neutrón puede llegar aquí puede emitir un pión negativo y si una carga cero ha emitido una carga menos para que se conserve la carga cero aquí ¿qué tiene que pasar aquí? que el neutrón se transforme en protón fijaros que si vamos a este vértice de aquí y sumamos cargas más con menos es cero y esta es cero es decir se está conservando la carga ese pión negativo lo va a recoger un protón y al recoger el pión negativo se va a transformar en un neutrón más con menos cero ¿vale? o por ejemplo el protón puede emitir un pión positivo ¿vale? se ha quitado su carga positiva con lo cual se ha transformado en un neutrón y el neutrón de aquí ha recogido un pión positivo ha cambiado su carga y se ha transformado en un protón pues bueno siempre que la primera vez que pensé acerca del modelo de Yukawa me recordó a esto aquí tenéis el protón que es un poco más pequeñito aquí tenéis el neutrón y el hueso este es digamos el pión es decir los protones y los neutrones dentro del núcleo funcionan como estos dos perros están agarrando un hueso y no lo van a soltar en la vida ¿vale? el hueso ese que están agarrando y que los mantienen unidos es precisamente el pión muy bien ¿existía el pión? pues bueno ahora volveremos sobre eso pero en 1947 es decir 12 años después este físico de aquí Powell descubrió el pión ¿vale? y se confirmó más o menos esta visión que tenía Yukawa de la interacción nuclear y la señal en la que descubrió el pión la tenéis aquí no quiero meterme mucho porque vamos a volver otra vez sobre ella pero lo que estáis viendo es en una cámara de niebla en una cámara de burbujas ahora os explicaré cómo funciona cuando las partículas atraviesan ese detector dejan más ciertas trazas y esas trazas son lo que nosotros podemos ver después que son las partículas hay una cosa que no entiendo cuando has dicho que el pión es una o sea es que puede o que funciona porque es una partícula que no tiene una carga después así porque si no si después has dicho que tiene una carga puede ser negativo positivo cómo funciona eso con que si va a cumplir una negativa ¿estás diciendo por qué a veces es neutra por qué a veces es positiva por qué no es que igual no es lo que había dicho pero ha dicho que el concepto de la partícula virtual yo creo que quiere decir que si la partícula es virtual cómo se puede detectar o algo así ¿cómo puede tener una energía si es virtual? ¿cómo puede tener aquí lo tienes es decir si el grado de tiempo es tan pequeño aquí tienes ¿te acuerdas de la h? tiene un valor numérico ¿vale? entonces si yo despejo de aquí delta de t quedará h partido esa energía ¿vale? si yo pongo ahí 6,63 por 10 a la vez y pongo abajo un valor de tiempo lo suficientemente pequeño eso me dará un valor de la energía es decir realmente sí que tiene energía lo que pasa es que no se puede detectar porque el intervalo de tiempo no es lo suficientemente grande como para que el principio de incertidumbre le permita detectarlo es un concepto que hay que pensar y es un concepto que el de partículas virtuales es un concepto bastante digamos que habría que meterse un poco más a fondo y entender un poco mejor cómo funciona la mecánica cuántica ¿vale? y en esta charla no tengo tiempo para meterme en esas cosas simplemente quédate con la idea de que el pion que se emite aquí se emite en un intervalo de tiempo tan corto que tú no puedes detectarlo y si no puedes detectarlo no ha ocurrido violación de energía también te permites una analogía con una transacción bancaria cuando tú tienes dinero en la cuenta en una transacción bancaria durante un cierto tiempo tu cuenta parece que tiene ese dinero pero realmente no lo tiene porque se está transfiriendo y se hace en un tiempo suficientemente breve como para que no se viole la constitución de conservación del dinero algo así algo así muy bien entonces ahora no volveremos sobre esta figura de aquí pero esta figura de aquí es la primera detección del pion y la que digamos le dio un poco de base a la teoría de Yukawa para que fuera cierta pero antes de continuar en nuestra historia hay que parar un momentín y vamos a ver lo que en la literatura se ha llamado la teoría de la docena de partículas es decir hemos llegado a un punto en el cual fijaros tenemos una docena de partículas tenemos a los protones y a los neutrones tenemos al pion que tiene sus tres variantes el pion neutro el pion positivo y el pion negativo en función de que transforma el neutrón a protón protón a neutrón etc etc tenemos el electrón tenemos el neutrino acompañando al electrón acordaros de la situación beta y tenemos el fotón que es el mediador de las interacciones electromagnéticas entonces con este modelo básicamente tiene unas propiedades muy bonitas porque está clasificado de manera que protones y neutrones son muy masivos después tenemos mesones tamaño intermedio masa intermedia tenemos partículas ligeras el electrón del neutrino y tenemos partículas sin masa es decir podemos clasificarlas en cuatro grupos muy chulos dependiendo de si tienen mucha masa si tienen masa intermedia si son ligeros o si no tienen masa aparte estas partículas de aquí ¿vale? forman lo que se llama la materia es decir el interior del núcleo está formado por protones y neutrones y después los electrones están en los orbitales alrededor del núcleo y el neutrino es el que se emite en la desinteracción es lo que se llaman los fermiones son lo que forman la materia por el contrario los piones y los fotones son los mediadores de las interacciones es decir si yo quiero interaccionar fuertemente emito un pion si yo quiero interaccionar electromagnéticamente emito un fotón y lo que son las interacciones son esa emisión y absorción de piones o de fotones aparte por la ecuación de Irak cada una de estas partículas tiene su correspondiente antipartícula tenemos para el protón antiprotón para el neutrón etc. etc. ¿vale? estos son 1, 2, 3, 4 el pion 5, 6 por 2 con sus correspondientes antipartículas el modelo de las 12 partículas y además está todo muy bien clasificado en función de si son muy masivos si son de masa intermedia si son de masa ligera o si no tienen masa además de eso tenemos la teoría de Yukawa que describe la interacción fuerte con este intercambio de piones tenemos la teoría de Irak que describe la interacción electromagnética vía intercambio de fotones y tenemos la teoría de Fermi que es la que nos permite explicar la desintegración beta o por qué el neutrón se desintegra fuera del núcleo que por cierto eso se me ha olvidado comentar ¿por qué no se desintegra dentro del neutrón? porque antes que desintegrarse lo que va a preferir es emitir un pion para que lo absorba otro protón cuando tú sacas al neutrón fuera del núcleo ya no tiene protones alrededor así que ¿a quién le va a mandar un pion? entonces se desintegra ¿vale? y este modelo de las doce partículas pues bueno satisface la conservación de la energía satisface la conservación de la carga eléctrica es lo que os estoy contando aquí en todos los vértices si aquí tengo más y más aquí tengo cero si aquí tengo cero cero aquí tengo cero todo se satisface se conserva de todo ¿vale? y aparte nos permite explicar la estabilidad nuclear en 1935 con este modelo de las doce partículas los físicos dijeron mira hemos completado la teoría atómica hemos completado la teoría nuclear conocemos todas las partículas había sido por haber del universo y con eso somos capaces de describir las tres interacciones que conocemos y todo está bien firmamos y nos vamos para casa pues no porque la vida es muy dura y la naturaleza es muy cruel bueno la naturaleza es muy cruel o nosotros no la entendemos ¿vale? pero en 1947 ocurrió una cosa que empezó a cambiarlo todo ese modelo de las doce partículas que describía todo lo que conocíamos empezó a derrumbarse ¿cómo empezó a derrumbarse? de la siguiente manera el título es bastante sugerente ahora os explicaré por qué el muon que durante diez años fue el pion y vamos a volver a esta figurita de aquí que si os acordáis es la que os he dicho antes que supuso la detección del pion ¿vale? en 1947 por Power cuando Yukawa propuso su teoría en 1935 en 1937 Anderson el que había descubierto los positrones también había descubierto una partícula que más o menos se ajustaba a la descripción del pion en 1937 y durante diez años hasta 1947 se pensó que esa partícula que había descubierto Anderson era el pion de Yukawa hasta que en 1947 Powell descubrió el pion ¿vale? ¿cómo iba a ser aquello de 1937 el pion si el pion lo había descubierto Power en 1947 además en esta figurita de aquí si la completamos esto son lo que os he dicho son trazas de partículas que dejan en una cámara ¿vale? esta es la traza que deja el pion esta partícula de aquí justo tenía todas las características para ser la partícula que se había descubierto en 1937 y que la gente había confundido con el pion y era lo que se llama el muon ¿vale? había aparecido de repente una nueva partícula y el muon básicamente es como si fuera un electrón pero mucho más masivo es decir es un poco más gordo es el digamos el primo gordo del electrón ¿vale? pues este muon durante 10 años se estuvo pensando que era el pion de aquí y bueno si ya completamos la traza la traza que tenéis aquí corresponde a un electrón en estas cámaras de burbujas las partículas que nosotros detectamos tienen que estar cargadas tienen que estar cargadas para ionizar el material por el que pasa y dejar ese rastro si las partículas son neutras las cámaras de niebla o las cámaras de burbujas no son capaces de detectarla pero tenemos que inferirlas ¿qué pasaba en la desinteracción beta? el electrón iba siempre acompañado de un neutrino ¿dónde está el neutrino aquí? pues como es neutro ¿vale? no se ve en la cámara pero yo os lo pinto aquí completado ¿vale? en estas trazas que vemos siempre tenemos que completar estos vértices con partículas neutras que no vemos si el electrón iba siempre acompañado de un neutrino electrónico ¿este muon de aquí iría acompañado de un neutrino muonico? pues la respuesta es positiva en 1962 este señor que tenéis aquí Leverman que además se murió hace muy poquito se murió el 3 de octubre de 2018 es decir hace tres meses consiguió detectar este neutrino muonico y claro a nuestro modelo de las doce partículas entonces la desintegración que estoy viendo aquí es el pion ¿vale? que deja una traza aquí se desintegra emite un muon emite su correspondiente neutrino muonico llega aquí y este muon se desintegra en un electrón y en su correspondiente neutrino electrónico ¿vale? esa es la reacción completa entonces de repente a nuestro modelo de las doce partículas que estaba tan chulo y que describía la naturaleza y que describía todas las interacciones de repente le teníamos que añadir el muon y el neutrino muonico y no solo eso sino que sabemos por dirá que tenemos que añadirle su correspondiente muon antimuon y su correspondiente antineutrino muonico ¿vale? cuando en 1947 se descubrió el muon y se vio que era como el primo gordo del electrón los átomos están hechos de núcleos con protones y neutrones y lo que hay alrededor son electrones pero no son muones es decir ¿qué papel jugaba ese muon? ¿qué? y de hecho aquí tenéis una frase muy chula para los que tengáis un poco oxidado el inglés en la época se escribía el muon fue como el bebé que te dejan en la puerta ¿no? y sabes corriendo y te lo dejan ahí el bebé no deseado ¿no? que te dejan en tu puerta y significó el fin de los días de la inocencia es decir ese modelo de las doce partículas que describía todo tan perfectamente con el descubrimiento del muon iba a empezar a desmoronarse iban a empezar a aparecer muchísimas cosas que iban a obligarnos a replantearnos si ese modelo realmente era el modelo básico de la naturaleza y también tengo una frase muy chula que es esta ¿quién coño ha ordenado esto? esto lo dijo un premio Nobel Ravi cuando se enteró del descubrimiento del muon yo no lo imagino así enfadado saliendo de su despacho ¿no? pero este muon ¿quién coño ha puesto aquí un muon? si ya tenemos nuestro modelo de las doce partículas bueno pues seguimos un poquito y os he hablado de estas cámaras de burbujas os he hablado de positrones de muones de piones de cómo se estaban detectando partículas pero ¿cómo se detectaban esas partículas? porque en aquel entonces no existían aceleradores todavía en el sentido propio de que nosotros consigamos coger partículas y las podamos acelerar sin embargo en aquellos años teníamos el mayor acelerador de partículas a nuestra disposición que es el universo ¿vale? aquí tenéis una foto muy chula de lo que se llama los rayos cósmicos los rayos cósmicos se producen el origen de los rayos cósmicos es un poco no está muy claro pero se producen en eventos muy violentos del universo supernovas y fusiones de álperos negros lanzan chorros de partículas y cuando llegan a las atmósferas la mayoría de esos son protones muy energéticos que tienen mucha energía o también partículas alfa estas partículas alfa es de la desinteracción dos protones y dos neutrones llegan a la atmósfera y en la atmósfera se encuentran con núcleos de oxígeno núcleos de nitrógeno etc etc y como llegan con muchísima energía E es igual a mc cuadrado cuando chocan contra los núcleos de los gases que tienen la atmósfera toda esa energía que se produce en el choque se transforma en masa en masa de partículas y eso es lo que provoca estas cascadas que estáis viendo aquí que vienen de la atmósfera y van bajando hacia la superficie de la Tierra esto no se ve o sea esto es entonces nosotros en la superficie de la Tierra lo que hacemos es poner estas cámaras de niebla y todas estas partículas que se han producido en la cascada son las que estamos detectando que dejan las trazas ¿vale? entonces investigando estos rayos cósmicos en 1947 también unos meses después del descubrimiento del muon estaba este señor de aquí en Inglaterra Butler y él tenía su cámara de niebla por aquel entonces cualquier físico de partículas que se apreciara tenía su cámara de niebla en el laboratorio y vio que en los rayos cósmicos estos de repente le aparecían estas trazas y le llamó muchísimo la atención esta de aquí que estáis viendo aquí ¿vale? de hecho cuando él descubrió estas trazas además se le iban repitiendo en distintos experimentos que hacían siempre le aparecían como esta especie de marcas así eso es porque aquí está llegando una partícula que como tiene que ser si no la estamos viendo en la cámara de niebla tiene que ser neutra es una partícula neutra que llega aquí hay un vértice y se desintegra en otras dos a estas partículas que no se sabía qué eran se les llamó partículas V ¿vale? partículas V porque dejaban esta traza tan característica en las cámaras de niebla hoy en día sabemos que esta partícula de aquí ¿vale? que se ha desintegrado en estas dos de aquí haciendo esta forma de V son lo que llamamos caones ¿vale? los caones son una nueva partícula en este caso es un caón neutro ¿vale? porque no se ve en la cámara de niebla pero se descubrió que también había un caón positivo y un caón negativo pero en aquel entonces caón yo les llamo ahora porque estoy en el 2019 pero en aquel momento fijaros se les llamaba partículas V ¿vale? es decir se había descubierto el muón quién coño había ordenado esto el muón era el bebé que nos habían dejado allí y tal se habían descubierto las partículas V además para más inri estas partículas V que no se sabían lo que eran se desintegraban de maneras muy extrañas porque esta de aquí se desintegraba en un pión positivo y en un pión neutro y esta de aquí se desintegraba en dos piones positivos y un pión negativo pero sin embargo cuando ellos miraban las trazas que dejaba esta partícula en las cámaras de niebla todo les parecía indicar que tanto esta como esta eran la misma pero no se podían desintegrar si eran la misma de dos maneras diferentes porque eso violaba una ley de conservación de la física y de hecho después se vio que eso es lo que provocaba violación de paridad es decir fijaros está empezando a aparecer el mor que es como un electrón que no tiene nada que ver ni pinta nada están apareciendo partículas que están empezando a violar las leyes de conservación de la física y que les llaman partículas V ¿vale? y nuestro puzzle nuestra imagen aquella de las doce partículas está empezando ya a desmoronarse bastante pero bueno y entonces es cuando ya llegó la gran revolución de las partículas ¿cuándo llegó la gran revolución de las partículas? cuando empezamos a construir los primeros aceleradores de partículas ¿por qué queríamos construir aceleradores de partículas? por lo que os he dicho es igual a mc cuadrado si conseguimos cosas muy energéticas que choquen entre ellas y liberen mucha energía esa energía se va a transformar en masa de partículas que nosotros vamos a poder ser capaces de detectar y de estudiar este acelerador que veis aquí es el primer acelerador de la historia es el Cosmotron se construyó en Brookhaven ¿vale? y para que os hagáis una idea del tamaño que tiene esto aquí hay una persona ¿vale? para que lo podáis comparar con el anillo estos anillos dentro tienen campos magnéticos y eléctricos que lo que hacen es acelerar partículas aquí dentro y se hace colisionar entre ellas todo esto está rodeado de detectores y se estudia las partículas que se producen dentro de estos aceleradores ¿vale? pues bueno en el Cosmotron de Brookhaven cuando se puso en funcionamiento empezaron a aparecer estas partículas de aquí que se les llamaron cascadas en su versión positiva y negativa empezaron a aparecer estas partículas las Rho con su versión positiva neutra y negativa empezaron a aparecer cosas un poco más raras como las delta con dos cargas positivas y todas las demás familias de deltas empezaron a aparecer las sigmas empezaron a aparecer incluso versiones de las sigmas pero que la gente le ponía un asterisco las sigmas estrellas porque eran como las sigmas pero con una masa más mayor empezaron a aparecer cosas sueltas como la eta la omega la lambda bueno y ya la o sea que de aquella imagen de las doce partículas en nuestro universo tan chulo con nuestro fotón y nuestro pion y nuestra fuerza no quedó nada ¿vale? es decir empezaron a descubrirse una cantidad de partículas pero es que ahora viene lo mejor porque en aquellos años había un físico Land que además es un físico bastante desconocido incluso dentro de la comunidad de físicos y la verdad es que es un físico que contribuyó mucho a estudiar electrodinámica cuántica y a estudiar los niveles energéticos del átomo la escritura irrefina y en cierto momento dijo esto ¿vale? para los que tengan un poco el inglés oxidado el descubridor de una nueva partícula elemental solía ser premiado con el premio Nobel hoy en día al que descubre una partícula fundamental le debería multar con 10.000 dólares o sea imaginaros cómo se había cambiado de perspectiva es decir antes descubrías pues una putada para los que descubrieron partículas porque tú antes descubrías un electrón toma premio Nobel descubrías un protón premio Nobel descubrías el pion premio Nobel pero claro a partir de que empezaron a funcionar los primeros aceleradores que teníamos suficiente energía como para transformar la energía en masa y formar todas estas partículas pues ya se descubrían un montón de partículas de hecho los físicos siempre llevamos en el bolsillo yo hoy no lo llevo un librito que se llama el Particle Data Group y es un tochaco del libro y ahí están clasificadas todas las diferentes partículas fíjalo si hay ¿no? entonces bueno cuando hay cuando cuando hay tantas partículas la naturaleza nos está intentando decir algo acordamos por ejemplo con Mendeley Mendeleyer que es lo que pensaba es decir ellos tenían muchos elementos químicos y había tantos que tenía que haber una estructura subyacente que explicara esa gran diversidad de elementos químicos Mendeleyer los clasificó en esa tabla periódica aprovechando que estamos en el año de la tabla periódica y los clasificó atendiendo a unas ciertas propiedades y hipotetizando que en un futuro había una estructura subyacente que explicaría esta clasificación de la tabla esa estructura subyacente eran los electrones en los átomos ¿vale? pues parece que estamos llegando un poco al mismo punto es decir estamos descubriendo tantas partículas que a lo mejor querido Lam esa frase de partícula elemental ya no está empezando a servir es decir a lo mejor por debajo de estas partículas que nosotros creíamos que eran elementales todavía hay una estructura más elemental dentro de esas partículas ¿vale? así que imaginamos cómo hemos ido evolucionando teníamos un átomo con los electrones y los protones y los neutrones y ahora estamos cuestionando si los protones y los neutrones y todas estas partículas dentro todavía tienen una estructura aún más fundamental porque es que hay muchísimas y de hecho van apareciendo por allí y nadie tenía ni idea de por qué estaban apareciendo ni qué papel jugaban ni qué reglas satisfacían ni por qué aparecían ¿vale? para clasificar un poco para poner un poco de orden en todo este desorden antes de comprender qué es lo que estaba pasando a las partículas que eran más pesadas que el protón perdón más pesadas con más masa que el protón ¿vale? se les llamaba variones y a las partículas que tenían menos masa que el protón se les llamaba mesones como el pion del yucarbo ¿vale? es decir estas de aquí las deltas las sigmas son variones porque tienen masas por encima de la del protón y por ejemplo la phi esta ro de aquí y esta omega de aquí es lo que se llaman mesones porque tienen masas inferiores a la del protón digamos que el protón delimita lo que son variones de lo que van a ser mesones ¿vale? entonces vamos a seguir avanzando un poquito y por eso le he querido llamar cuestionando lo elemental porque es lo que os acabo de comentar si hay todo este despilfarro de partículas es porque hay que empezar a cuestionarse si realmente lo que estamos descubriendo son cosas elementales ¿había antecedentes? pues a Fermi ya lo conocéis y aquí tenéis a otro de los grandes físicos de la historia Yang ¿vale? es un físico que de hecho las teorías cuánticas de campo se llaman teorías cuánticas de campo de Yang Mills ¿vale? estos dos señores escribieron en 1949 ya escribieron dos años después de que se pusiera en marcha el cosmotrón escribieron este artículo aquí ¿son los mesones partículas elementales? ¿qué es lo que ellos escribían en ese artículo? pues pensaron bueno es que a lo mejor los protones y los neutrones están formando los mesones como un estado ligado es decir todas esas partículas nuevas que estábamos descubriendo a lo mejor es que esos mesones estaban dentro tenían un protón y un neutrón ¿vale? y estaban formando un estado ligado es decir ya no eran partículas elementales sino que en su interior tenían una estructura basada en protones y neutrones no, pero entonces si esos mesones son de más inferior al protón no podría ser porque ah, ya entonces sí vamos a seguir avanzando un poquito ¿vale? entonces en este artículo al final del artículo ya en el final del artículo ellos escriben desafortunadamente no hemos tenido éxito desarrollando una teoría relativista invariante para los nucleones esto hablando en plata significa acabamos de escribir este artículo pero ya sabemos que no va a servir ¿vale? pero bueno es importante porque empieza a cuestionar una cosa empieza a cuestionar la elementalidad de las partículas que estamos descubriendo a lo mejor la idea es incorrecta ¿vale? pero lo que es cuestionar que ya no estamos viendo cosas elementales sino que a lo mejor hay una estructura subyacente es lo que realmente merece la pena de esto ¿vale? y bueno este modelo no funcionó ¿vale? y Sakata unos años después dijo pues bueno voy a coger el protón y el neutrón vamos a coger la partícula lambda que es otra de esas partículas que aparecían ahí y voy a formar los mesones con combinaciones de estas tres de aquí ¿vale? evidentemente tampoco funcionó en ese modelo pero lo que os estoy y os lo vuelvo a repetir lo que es importante es que esto hace avanzar mucho la ciencia aunque la idea sea incorrecta aunque la idea sea incorrecta ya se está empezando a cuestionar que las partículas que estábamos descubriendo no eran elementales que hay que mirar ahí dentro de esas partículas y ver qué es lo que realmente las está formando bueno fijaros que es importante que en 1960 apareció una teoría que se llama los cuatro ases como la baraja del póker y de hecho no es broma ahora lo veréis aquí tenemos a este señor Zwaig que es yo a mi parecer es uno de los grandes olvidados del premio Nobel ¿vale? y Zwaig llegó en 1960 a Calte y fue estudiante de doctorado de un tal Feynman que no sé si lo conoceréis pues Zwaig fue estudiante de doctorado de Feynman llegó a principios de los 60 a Calte y los estudiantes de doctorado cuando somos estudiantes de doctorado después ya no ¿no? pero cuando somos doctorados somos muy aplicados nosotros siempre llegábamos todas las mañanas teníamos un paquetito de artículos para leer de lo que estaban haciendo nuestros compañeros y en todo ese mar de artículos que los estudiantes de doctorado tenemos que leernos cada mañana ¿vale? igual que vosotros sabéis en Twitter y veis cuántas notificaciones hay pues un estudiante de doctorado lleva a su despacho y ve cómo de alta es la pila de artículos que tiene que leer pues Zwaig estaba leyendo estos artículos y uno le llamó mucho la atención y es este de aquí existencia y propiedades del mesón FI ¿vale? el mesón FI es aquel que había aparecido con fuegos artificiales en el... ¿por qué le llamó tanto la atención? por lo siguiente este mesón FI de aquí tendría que desintegrarse en una partícula Rho y en un pión ¿vale? sin embargo en este artículo de aquí que es aunque no se supiera por qué esas partículas estaban ahí los físicos lo que sí que hacían es coger esas partículas y estudiarlas detalladamente medir sus masas cómo se desintegraban es decir le hacían su carnet de identidad no sabían muy bien para qué servían ni por qué estaban ahí pero sí que conseguían estudiar todas sus protocolos pues bueno en este artículo lo que se descubrió o lo que se estudió experimentalmente es que el mesón FI que debería desintegrarse en una partícula Rho eso estaba completamente prohibido y sin embargo el mesón FI se desintegraba en un caón y en un anticaón ¿vale? esto es una sorpresa bastante grande porque realmente FI es un mesón y tiene que desintegrarse por interacción nuclear sin embargo esto de aquí acordaros es la interacción débil entonces Zweig que era estudiante de Feynman y era muy aplicado hacía mucho caso de su director de tesis de Feynman y Feynman le había dicho a Zweig en las interacciones fuertes todo lo que pueda ocurrir ocurrirá y de hecho ocurrirá con la máxima fuerza que le esté permitida es decir si la desintegración tiene que ser nuclear tiene que ocurrir sí o sí y si no ocurre es porque está pasando algo muy extraño ahí debajo para explicar un poco por qué no ocurría esto ¿vale? lo que hizo Zweig es su teoría de los cuatro ases y además es muy chula porque esta teoría está basada en el principio en el artículo erróneo de Fermi y Yang y de Sakata es decir él cogió ese artículo incorrecto extrajo de él la idea de que debía algo más elemental y la aplicó pero modificándola para que ya fuera correcta ¿vale? él introdujo estos cuatro ases de aquí como los palos de la baraja tenemos el as de corazones el as de picas el as de como no juego mucho al póker perdón el as de rombos el as de picas ah no el as de picas ¿vale? entonces él dijo mira nuestras partículas ¿vale? nuestros mesones van a estar formados por una combinación de estos cuatro ases en principio él solamente necesitaba los tres ases de aquí los tres ases de arriba sin embargo dijo y voy a poner ahí el as de tréboles por si acaso ¿por qué lo puso? fijaros una cosa ¿qué partículas ligeras se conocían en aquel entonces? el electrón su neutrino electrónico el muón y su neutrino muónico es decir cuatro si esto iba a ser lo elemental que formaba los mesones pues cuatro y cuatro ¿no? es un poco esa manera que tenemos a veces los físicos de pensar en simetrías que nos ayuda a decir oye voy a poner cuatro por si acaso pero no cuatro a lo loco sino cuatro porque hay cuatro partículas ligeras electrón, neutrino electrónico muón, neutrino muónico y si esto va a ser lo elemental que constituye los mesones pues también voy a poner cuatro y además elaboró este tipo de diagramas esto está sacado de su artículo original en el cual decía lo siguiente lo que tenéis aquí es un mesón y dijo voy a coger y voy a formar los mesones con un as y un anti-as ¿vale? esto es un mesón es un estado ligado de as-anti-as ¿vale? este as de aquí ¿vale? está el mesón con el as y el anti-as conforme se va separando ¿vale? que es lo que significa ir hacia arriba que se están separando el as del anti-as de repente van a estar a una distancia alejada de tal manera que se va a crear aquí otro as-anti-as estos llevan una prima ¿vale? y se van a juntar con los originales para formar dos nuevos mesones en pocas palabras lo que Zweig estaba escribiendo en estos diagramas era la manera en la que un mesón se desintegra en otros dos mesones ¿vale? ¿y para qué le sirvió esto? para explicar por qué esto estaba prohibido ¿por qué esto estaba prohibido? vamos a coger la partícula phi ¿vale? y la partícula phi la vamos a formar de acuerdo con esto con un as de tréboles y un anti-as de tréboles ¿vale? esa va a ser nuestra partícula phi y ahora vamos a formar la partícula ro con un as de corazones y un anti-as de corazones y vamos a formar los piones con un as de rombos y un anti-as de rombos ¿vale? ahora decirme ¿cómo voy del as de tréboles al as de corazones? según este diagrama no puedo ¿vale? es decir ¿y cómo voy del anti-as a este de aquí? tampoco puedo es decir no hay ninguna conexión posible para que este diagrama se pueda cumplir sin embargo fijaros por qué ocurre esta ahora el caón lo voy a formar con un as de tréboles y un anti-as de rombos y este anti-caón como es su antipartícula voy a cambiar todo lo que es partícula por antipartícula y voy a tener el as de rombos y el anti-as de tréboles entonces ahora este as de aquí es el que veis en esta línea este a ¿vale? este anti-as de aquí es el que veis que va por aquí y esto de aquí es esta cosa que veis aquí entonces esto es lo que explica por qué el fi sí que iba a caón y a anticaón y no iba a ro y a pi porque los constituyentes esos ases que él decía que estaban formando los mesones tenían que ser de una manera y no de otra ¿vale? bueno esta es una de las posibles explicaciones que se dio a principios de los 60 y a principios de los 60 también había un señor que es el que tenéis aquí que es Murray Gelman ¿vale? este sí que tiene el premio Nobel y Murray Gelman más o menos hizo algo muy parecido a lo de Zweig que se llamó The Eightfold Way el camino octuple mirad en aquel entonces había muchísimas partículas había un desorden no se sabía muy bien qué está pasando fijaros por ejemplo en estos pasatiempos que hay en el periódico como por ejemplo a vosotros os dan una serie de números y os dicen adivinar el siguiente número o os dan una sopa de letras y tenéis que buscar entre esa sopa de letras palabras o os dan un mensaje codificado y tenéis que descifrar el código ¿qué es lo que hacéis para eso? lo que como vosotros no conocéis el código o no conocéis el siguiente número que va en la serie o no conocéis la estructura que hay dentro de la sopa de letras lo primero que intentáis buscar es patrones ¿vale? buscáis patrones patrones que se repitan y en función de esos patrones intentáis descubrir cuál es la regla central pues bueno Gellman que en su momento escribió a día de hoy nuestro nivel de entendimiento es como el que tenía Mendeleev con la tabla periódica sabemos que hay una estructura subyacente pero no sabemos muy bien cuál es y él lo que descubrió buscando patrones ¿vale? de manera completamente empírica es que existía esta relación de aquí no hace falta que que le explique mucho pero esto es la carga eléctrica de las partículas y esto son dos propiedades internas de las partículas pues bueno en función de esta relación de aquí Gellman lo que hacía era clasificar todas estas partículas y cuando las clasificaba encontraba estas figuras tan chulas de aquí esto es un octete de mesones aquí tenéis a los caones aquí tenéis a los piones aquí tenéis a los K0Kmás y después aquí tenéis a los variones fijaros el neutrón el protón los sigmas las cascadas ¿vale? entonces él usaba esta relación de aquí para clasificar todas las partículas y le salían estas figuras tan chulas cuando a un físico le salen estas figuras y más a un físico como Gellman que sabía mucha teoría de grupos enseguida es capaz de ver que debajo de estas figuras hay una simetría ¿cuál es la simetría que Gellman vio que había debajo de esas partículas? triángulos aquí tenéis un triángulo aquí tenéis un triángulo aquí tenéis un triángulo es decir todos estos octetes están formados por triángulos ¿vale? cuando tienes un triángulo automáticamente piensas en que hay tres elementos que se pueden combinar ¿vale? para irte dando estas figuras de aquí estos elementos es lo que Gellman bautizó como quarks ¿vale? aquí es donde por primera vez aparece la palabra quark son como los ases de Zwae Gellman los llamó quarks entonces esta simetría de triángulos explica por qué estamos haciendo combinaciones de estas tres cosas para formar mesones y para formar bayones ¿vale? una pequeña inciso la palabra quark esto que tenéis aquí es un quark esto es un queso suizo que se hace que se hace como un queso de finas hierbas pero en Suiza cuando yo era estudiante creía que la palabra quark como estos físicos solían visitar mucho Ginebra Suiza el acelerador de partículas del fer yo creía que le habían llamado quark porque comían pues mucho queso quark pero realmente el origen de la palabra quark es muy bonito y viene de una novela de James Joyce que se llama Finnegan's World echarle un vistacillo y en cierto pasaje de ese libro hay una frase que dice three quarks for mustermark ¿vale? y aparece ahí la palabra quarks en ese libro es un libro un poco extraño que juega cambiando el lenguaje y de ahí viene el origen bueno clasificando las partículas de esa manera Swag ¿pero por qué no decís nada? ¿por qué no decís nada? está muy interesante bueno vamos a ir bueno vamos a ir un poquito más deprisa clasificando las partículas fijaros Geilman se dio cuenta de que le faltaba el triángulo de aquí ¿vale? y lo añadió descubrió una partícula nueva el omega y esta partícula se detectó en 1964 en Bussner es la que digamos terminaba la simetría es la primera vez que una simetría permitía descubrir o anticipar el descubrimiento de una partícula pero bueno en este modelo los mesones se construían con un estado ligado de quark anti-quark los bariones se construían con tres quarks pero había algo que no se acababa de entender ¿vale? y es decir por ejemplo en este modelo las propiedades del barión están determinadas por las propiedades de los quarks que hay dentro entonces por ejemplo si yo quiero construir una carga positiva lo que hay dentro tiene que tener carga positiva fraccionaria ¿vale? esta es la primera cosa que no les gustaba a los físicos del modelo quark que las cargas no eran enteras eran dos tercios menos un tercio la segunda cosa que no les gustaba a los físicos de este modelo era que los quarks estaban allí confinados y a pesar de que hayamos construido aceleradores que rompían cosas no eran capaces de separar a los quarks ¿vale? y además era una interacción muy rara porque parecía que dentro del mesón estaban como muy libres eso es lo que se llama confinamiento y libertad tampoco les gustaba lo siguiente y es que en la omega tenemos una combinación de tres quarks y esa combinación si no le haces nada viola el principio de exclusión de Paul estoy pensando que me he quedado demasiado y queda mucha charla bueno, queda mucha charla ¿dónde estamos aquí? podemos hacer otra ¿eh? con el día con el día yo me he dejado en mitad yo he fijado no podemos dormirnos Gracias. A partir de aquí es cuando se empieza la carrera por saber si lo que hay ahí dentro son quarks o no son quarks y cómo solucionar estos problemas de aquí. De lo que os he estado contando, paramos ahora un par de minutos por si alguien tiene que ir al baño o algo y le hacéis preguntas.